Pasión por Formosa y amada la hermosa Hace muchos años por el español Nacieron tus hijos y son de una raza De sangre aborica y criolla y guaraní Lloran las palmeras, gimen tus lapachos Aquel sucundido del tren que pasó Para recordar lo que fuera ayer mi dicha sencilla Tengo yo a entonar mi canto de amor hechas de emociones Que siento latir con fuerza y vigor de nuevo en el alma Hoy que vuelvo a ver barrio San Miguel, cruces y albores Aquí está el lugar donde floreció mi rancho querido El que recogió el dulce decir de la madre mía Aquí está el lugar donde yo aprendí con juegos y risas Amar la amistad, a saber vivir y a querer cantar En estas galletas, también lindas niñas Como la que encuentro dieron motivos a mis cantares Y por su sonrisa, mi primer bohemia Dejo el corazón de son tu querer barrio San Miguel San Miguel Aquí está el lugar donde floreció mi rancho querido El que recogió el dulce decir de la madre mía Aquí está el lugar donde yo aprendí con juegos y risas Amar la amistad, a saber vivir y a querer cantar En estas calletas, también lindas niñas Como la que el puento lo dieron motivos a mis cantares Y por su sonrisa, mi primer bohemia Recogió el corazón preso en tu querer, Barrio San Miguel Buenas noches, el placer de compartir con ustedes en esta noche de viernes Y con esta canción que acabamos de escuchar en la voz de Lucho Villalba Con la orquesta típica que lo acompañaba, Barrio San Miguel De Leonel Enrique Lara y un San Miguelino El que le puso música Jerónimo Cataldo, un excelente banderionista Que por muchos años estuvo radicado en Paraguay Y al final falleció allá por la década de los 80 Bueno, con esta música previa sabemos que hoy vamos a hablar un poquito de San Miguel Más que el santo patrono, del barrio San Miguel El barrio de los bohemios, el barrio de los trasnochadores, de los músicos, de los deportistas Y por supuesto gira mucho alrededor de la fe que existe en ese barrio Bueno, para ello producción se ha empeñado en invitar a varios referentes del barrio San Miguel Hay uno que está en camino, enseguida ya va a estar llegando Por otras ocupaciones que tuvo a último momento Está con nosotros Alcides Neripuente, el de la fe Catequesis de iniciación De iniciación cristiana De iniciación cristiana, por eso gira alrededor de la fe Dice San Miguel Arcángel Que según lo que yo estuve indagando Es el jefe de los ejércitos de Dios en las religiones Judía, islámica y cristiana Así dice Y es abogado y protector de la Iglesia Universal Es decir, de la Iglesia Católica Están bien protegidos ahí en barrio San Miguel Realmente creo que uno vive esta época con más intensidad Pero creo que siempre uno se aferra a ese San Miguel Que sabemos que es el que combatió, como decía, al enemigo Con su espada Con su espada Bueno, vamos a proseguir presentando a otros invitados Como Ángel Tingadeolas ¿Quién no lo conoce al Tingadeolas? Hola Daniel, un gusto Para mí es un gusto tenerte aquí En esta mesa de trabajo Y hablar un poco de tus obras De tu querido barrio Ahí nomás Frente mismo al templo de la Iglesia de San Miguel Arcángel Ahí es tú Desde siempre Desde siempre Desde delante que esté la Iglesia Cuando era un ranchito ahí Ya vas a ver que antes de estar la Iglesia ahí Desde que se ubique la Iglesia ahí Más o menos en la década del 50 Y a mediados de la década del 50 Estuvo don Fermil Gadeando Un catequista Que enseñaba el catecismo ahí en ese lugar Como haciendo ya una indicación De que alguna vez iba a ser la Iglesia Y esa es una parte importante del Y según uno de los nueve hijos De Carlos Valerio Quintana Lelo Quintana Que era del recordado Dúo Quintana Escalante Formoseño San Miguelino Dice que ahí en ese ranchito En el año 25 Él nació ahí O sea, es lo que me dijo Uno de sus hijos Yo de mi infancia recuerdo El ranchito que seguramente habrá sido El que vos te referís Bueno, artista plástico, músico Y sabe mucho de la historia del barrio Aquí tenemos de todo Y por supuesto no puede faltar un fotógrafo Aquí el amigo Miguel Patiño Habitante del barrio San Miguel Personaje del barrio Gracias Bienvenido Gracias por venir Muy feliz por estar acá ¿Qué tal van ahora con el tema de la fotografía? Porque dice que esto le fundió un poco el negocio No, no, no ¿No es así? Todo lo contrario ¿Ah, sí? Claro Antes había que comprar un rollo Dos rollo Y se iba de viaje Dos rollo de las 70 fotos Hoy sale con el celular Y viene con 500 fotos Ah, y te da más laburo Y le da No, y le da Le da los aparatos Para que el cliente Elija la foto que quiera Ah Entonces sale haciendo 200, 200 fotos Y barato Y barato Y salieron las 500 bien Porque Antes se confiaba en el celular O a la computadora Pero viste que Nos daba ese resultado Se te tiene el celular O te roban el celular Tardes todo Ah Y la computadora También donde Deje de funcionar Quema también La imagen Así que hay que hacer ¿Y va a la fotógrafa? No Se trabaja mucho más Se trabaja mucho más Hacen mucho más Yo ya dejé la foto hace un tiempo ¿No? Trabajé mucho Era la única casa Que trabajaba De domingo a domingo Hacíamos mucha publicidad Porque la gente en el interior Traía todo su rollo Procesario Aquí vamos a Vamos a invitarlo Así nomás para que vea Ya había anunciado Que está en camino De estar llegando No puede faltar un Un profesor Un gran historiador Como es Mario Olmedo Bienvenido Gracias por venir Mario Un gusto tenerte aquí Un digno representante También del barrio San Miguel Ponete cómodo Sentite como en tu casa ¿Cómo estás Mario? Pero muy bien Gracias a Dios Y ante tantos amigos Que son personalidades Porque lo que justamente Estuve escuchando de paso Es que Esta humildad Es característica De San Miguel Salvo algunos Que asomo más fanfa En eso Pero Grandes Personalidades Grandes Por eso yo quería Que vos estuvieras Desde el inicio Hablantes En la historia De Formosa Acá tenemos El gringo Chacarero De Chacra 8 Pero Oñeá Guaraní Gringo Oñeá Guaraní Ese es el gringo Arropado De lo nuestro Sangre italiana Pallé Formoseño Y Los bichos de él Salen Bendecidos Por San Miguel Este como So Tinga Acá Patiño Lo mismo Con Patiño Ya nos enteramos Que vos le llevabas 500 fotos Y las 500 salieron Ninguna sale fallada Patiño Era de los De los hombres Que sin rollo Te hacía fotos Lo mismo Nunca te iba a fallar Y así estamos Realmente Es un orgullo Y creo que es una bendición Que podamos vivir En el barrio San Miguel Eso le estaba por decir Aquí al señor Puente Que es una bendición Que el barrio San Miguel Habiten Estas personalidades Que son un poquito De los tantos representantes Que existen En ese barrio Si En realidad Yo soy hijo Por adopción Adoptivo Del San Miguel Y realmente Comparto con lo que dice El señor Y lo que decían Los amigos Que es un barrio Realmente Donde da gusto Vivir Uno se siente feliz Porque Todos somos familia Y Distintamente De la actividad Que desarrolla cada uno Creo que esa es una gracia De que todos somos amigos Somos parientes Yo con Deola Ejemplo Nos decimos parientes Pero por una cuestión De amistad Más que nada Pero no sabemos Por ahí Si Las raíces También Como ya hay cuapatas Pero aparte Muchos amigos Me dicen San Miguel Es Primero la sucursal Del cielo Y otros Son más exagerados Es el ombligo Del mundo Barrio San Miguel Importa mucho Yo estoy en el campo educativo Y siempre comento Que San Miguel En sus orígenes Obedecía A la presencia De nuestros padres Y abuelos paraguayos Que se instalaron allí Y que por primera vez En la historia En el afuera del Paraguay Allí se hace síntesis La cuestión Del pañuelo colorado Y del pañuelo azul Que no importaba Quien era de tal color Sino que por ser de San Miguel Ya se armaba la síntesis Me parece que esta es una impronta Que hay que mirarla educativamente Porque nos está llevando A que Formosa Sea realmente Una tierra de síntesis De buena integración Porque San Miguel Nos saludamos Y no importa si uno va En zapatillas O puinandí O bien vestido Bien vestido en el sentido De la elegancia O es de chacra O es de sol O es de chacra O es de sol Igual nomás Después Pero además Los escritores como Tinga O el fotógrafo como Patiño Que tienen Esa impronta De que Lo que toman Hacen Perfección Entonces La Ibaía Y por Amante Bará Lo que tiene algún detalle Que disimular La belleza Siempre corona eso Y estos son aspectos importantes Y siempre hay una mesa Y una tendida Dice Para el amigo Que pasa Que cuando puede llegar A San Miguel A cualquiera de los amigos Siempre hay una mesa Tendida ahí Es guapubis amigo Claro Te sirve en un tereré Claro Nunca se le niega nada Es así Bueno Antes de continuar Yo quisiera hacer Como decía Mario Ya tengo la página Como decía Mario Hay una síntesis Donde se amalgamaron Varias cosas ahí Y aquí hay algo interesante De este libro A ver si la cámara Me puede tomar Este libro vale la pena Realmente Cuento verso carapé O sea carapé sería pequeño En este sentido La intención del carapé Algo breve Por lo breve Pequeño Bueno Aquí habla de una síntesis De como Como fue surgiendo el barrio Allá por la década del 30 Dice Cuando éramos Chacra 8 Porque San Miguel No se llamaba inicialmente San Miguel Sino Chacra 8 La fe La piedad Y el apostolado No se puede precisar Cuando y quienes Fueron los primeros habitantes De la Chacra 8 Lote rural Número 8 De la colonia Formosa Así fue Inicialmente cuando Se fundó Formosa Hoy Barrio San Miguel Pero se sabe que Antes del asentamiento Masivo En la década De 1930 Ya existían Espacios Pobladores Espaciados Pobladores Que se anticiparon Al desalojo Realizado en la Chacra 12 ¿Y dónde quedaba la Chacra 12? Con motivo de la construcción De los cuarteles De nuestro glorioso Regimiento de Infantería De Monte 29 Allí era El Chacra 12 Lote rural Número 12 El lugar era De montes tejidos Por serpenteantes Caminos Y sendas Carril de Pombero Y del Telluazayé Donde se podía encontrar Mazos de cigarros Porque ahí andaba El pombero ¿No? Caña en Damajuana Contrabando Cue Que el contrabandista Pudo esconder En la huida De la autoridad Territoriana Los policías Pudieron ser El sargento Máximo Ramírez El cabo primero Floro Arsenio Bogado Don Raúl Saldarini Cástulo Jiménez O Don Estepa Entre otros agentes De la seccional tercera Venida de la Chacra 12 Estaba ubicada En Las Delicias Rivera del Riacho Formosa Donde hasta hace muy poco Se encontraba La base del pedestal De nuestra bandera La fe Aquí toca la fe Con Doña Francisca Núñez Vinieron de la Chacra 12 La fe Y la devoción Con su santuario Que por un tiempo Estuvo en el domicilio De la actual calle Castañeda Y Las Heras Donde los 8 de diciembre Recibía la serenata De los promesantes De la Virgen De Caacupé Advocación Que hasta hoy Se puede ver En los distintos Santuarios Del barrio San Miguel Así como les aglutinó La fe A la gente Que habitaba En ese barrio La piedad Doña Juana Zarubi Peña Rezadora Venida de Pirané Le dejó Como herencia A María Belén Flecha Oriunda de Carapehuá De donde venía De cada uno De Carapehuá Paraguay La misión De despedir A los que se iban De este mundo Con su piadosa Oñemboé Que manera De decir Que fallecieron Los que se fueron De este mundo Los que acudieron Al llamado del Señor Hasta da ganas De irte Cuando me escuchas La joven María Belén Se inició Rezadora Despidiendo A un representante De la ley Y a un contrabandista Que se dieron muerte A tiros Mirá vos Rivales eran En vida Y fueron velados Juntos En las inmediaciones Del antiguo brete Donde está ahora El colegio San Miguel San Miguel Bueno El apostolado Don Fermín Galeano El estibador Catequista Paraguayo Vivía en el actual Predio En la intersección De las calles República Oriental Del Uruguay Y Coronel Bogado Donde recibía Sus discípulos Como anticipando Lo que sería Con el tiempo De ese lugar La parroquia San Miguel Ahí estaba El ranchito También en Coronel Bogado Y Marcial Rojas Aproximadamente Entonces Domicilio De la señora Ramona Benítez Debajo de la Enramada De un Tala Tala Es el Yo así Claro Ese es en guaraní De esa Más flexible El estibador Ejercía su Apostolado Llamaba a los Mitai Haciendo sonar La campana De la rueda De un camión Y después de Saborear Galletas Seca Con el verde Cocido Mate Cocido Hecho con hierba Y azúcar De algunas bolsas Que se rompían Por accidente En las descargas De los barcos Del entonces Activo puerto De Formosa Les enseñaba El catecismo Los domingos Los 16 de julio Que es el día De la Virgen del Carmen Y en Nochebuena Asistían a misa Esos dos días Nomás los mitad Y asistían A comienzos De la década Del 60 Antes de irse Definitivamente A la provincia De Corrientes Ejerció su Apostolado De catequista En la parroquia Virgen del Carmen De Formosa Yo le conocía ¿Le conociste? Sí Visitaba las casas Nosotros queríamos mucho Agradecimientos Dice a los vecinos Nito Flecha y Señora Beco Sayas Adolfo Pipito Lagraña ¿Eh? Mirá vos Pipito Lagraña El profesor El profesor Y Guido Parola Y historiador Julio Alberto Ortiz El pombero Que es el duende Duende mitológico El Teyua Sayes La lagartija verde Cue Viejo Ex Antiguo Yemboe El rezo Y Mitai El chico El chiquilín El pibe Así es Los pibe Está bien el glosario Ese que le das Con tu guaraní Este italiano Que no hablará guaraní Acá No es extraordinario Incluso el título Para mí El cuento verso Carapé Carapé La palabra carapé En guaraní Para mí Es corto alcance O sea Algo de vuelo bajo Breve Supuestamente Pero que significa Siempre un signo De humildad Inicial Para montar Un vuelo muy alto Pero no Por fuerza propia Sino por reconocimiento De lo otro Por Modestia Es carapé Entonces yo digo Algo carapé Porque sé que puede Llegar a significar Mucho Pero no sirve De nada En mi boca Si a la gente No le cae bien Entonces estos versos Por ejemplo Uno lee A mayor distancia De formosa Una lectura Una lectura de estos cuentos De hola Y te toca mucho más la piel Se te caen las lágrimas Exactamente Nemo pirimba Nemo pirimba Exactamente De piel de gallina Y que hace que las cosas Esto también es otra cosa Que de educación Yo suelo señalar Ninguna de las entidades Que nacen en San Miguel Nacieron Con sueños de grandeza Si nacieron Con mucha pasión Los clubes Las iglesias Los colegios Incluso después voy a contar Un secreto que tenemos Sobre el nacimiento del colegio Si es que hay tiempo Y hay lugar Porque es importante eso Como ¿Cuál colegio Mario? El colegio de San Miguel El que está al lado de tu casa No, no, no El colegio secundario Ajá El que está sobre Marcial Rojas Donde le pidió Doña Belena Ah, sí Marcial Rojas Cerca del ex puente Pero que cuando Por ejemplo Una comparsa Nace para que la gente Participe Se divierta Y haga buen papel Después vendrá Si hay premios Si es lo más grande Si es lo más recordado Si es lo más meritorio Claro, que no es lo primordial Si no es aglutinar a la gente Es lo carapé Sí Asociarse a mí Por eso hago alusión Porque el título que usa Deola Sintetiza el espíritu del barrio Tiene toda la impronta Del guaraní profundo Y es el sentir De la gente Que habita el barrio Es como cuando Nuestras madres Por ejemplo Te decía Con toda humildad Jaeminte Koshen debe Te digo nomás Esto de paso Si querés Aprende Pero era grande Si no querés Que te resbalen Si aprendes Te vas a acordar De mí Toda la vida Es el TG Así es Totalmente Así es Patiño ¿Y a cuánta gente Le habrá sacado fotografía? Muchísimo Estoy mirando la foto Ahí de los clubes Chacra Y Sol de América Yo de los 14 años Empecé la fotografía Hace 60 años Mañana cumplo 74 Y viene caída de octubre ahora Empecé en la casa fotográfica Que era la mejor De Formosa Fotos Real En realidad Mi vocación Era hacer dibujo Me encantaba Y con facilidad Dibujaba cualquier cosa Pero no había nada En esa época Y entonces Me incliné Por la fotografía Ahí está Otro fotógrafo Carapé ¿A qué muerto se fue? A los 16 años Ya fui fotógrafo Profesional Un patrón excepcional También lo tuve Que el don Héctor Noriega Es digno de recordarlo Sí señor Y bueno 65 Sol de América Sale campeón Yo recién me había casado Hace años 20 años Y después Chacra 8 71 Bueno Así que Somos 16 hermanos Y muy repartidos Somos hincha de Chacra Y hincha de Sol de América Yo soy de Sol de América La nueva generación Lo más antiguo Todo Chacra Va a estar en el Carreo Tour entonces Siempre presente ¿Por qué no? Presente Ahí ya está llegando Sí Siempre estamos presentes Para Como solense Y como fotógrafo Va a estar ahí Por partida doble Sí Muy lindo recuerdo Y Uf A veces uno Se quiere entrar a ojear Ah Dios mío Es precioso Ahora Vamos a la fe Señor Puente La fe es lo que Más Une Agructina Y amalgama A la gente del barrio Sí Bueno Nosotros A veces Decimos ¿Qué es la fe? La fe es un don De Dios Un don Y la fe Es esperar En aquello Que no vemos Y algo intangible Claro Pero En nuestro corazón Está la certeza Pese a que en algún momento Vamos a poder gozar De lo que hoy Creemos Pero no vemos Entonces Desde mi lugar De catequista De prueba optimal Yo siempre digo Me quedo un poquito Con la palabra Que le dice Jesús a San Pedro Cuando salieron De una noche Digamos Es fracaso Porque no habían pescado Nada Jesús le dice A San Pedro Que entre Mar adentro Y tire las redes Y dice San Pedro Señor Hemos pescado Toda la noche Y él que era Un viejo pescador Y él era Alguien que conocía Del oficio Yo siempre digo Que si yo En mi lugar De hombre Capaz que si Conozco De un oficio Y alguien me dice Hiciste mal Lo primero que voy a decir Quien te dijo Y sin embargo Dice Él Él Obedece Y dice Porque tú lo dices Señor Y tira las redes ¿No cierto? Y saca Dice tal cantidad De peces Que era impresionante Para mí también La fe Es como eso A lo mejor Yo no tuve Grandes Vivencias A lo mejor Este No fue cubierta Mi expectativa A lo mejor Como creyente Pero Si también Tiro las redes En la palabra Del Señor Bautiza A tu hijo Bautiza A tu Familiar A tu amigo A tu vecino Anímalo A bautizar Porque a través De la gracia Del bautismo Nosotros pasamos A ser hijos De Dios Y herederos Del reino Interesante Eso de De la fe Como dice Como dice También En otro pasaje Bíblico En Hebreos 11 Habla De la fe De aquello Que no se ve Que uno tiene La certeza Como bien había Dicho en principio Bueno Tenemos como siempre Pasión por Formosa A artistas A artistas Que vienen A presentarnos Su canto Tenemos a A un gran cantante Nada menos que De tres orquestas Bueno si sale De San Miguel Tiene que ser Un eximio cantante Walter Corvaland Era cantante De Los elegantes Los cerezos Y los latinos Walter Corvaland Bienvenido Walter A ver La garganta Quedó bien Y la inteligencia Y la bendición De mi madre Así que No habrá Mucho Hay problemas Económicos Pero con el cariño De toda la gente Que tenemos Acá en el barrio No necesitamos Más nada El cariño De la gente Es el que mueve El mundo Así que Muchísimas gracias Por el recibimiento Gracias a Tato Gracias a los Directivos del canal A ustedes Que siempre fueron Idos míos Y ahora estoy acá Compartiendo con ustedes Así que Gracias ¿Qué más le puedo pedir? No vas a cantar Walter Canciones alusivas Al barrio San Miguel ¿No? Sí Justamente Tato me pidió Que prepare Un tema Que yo ya Hace como 6, 7 años Que lo tengo Y todos los días O sea Todos los años En la fiesta de San Miguel Se canta eso Porque es un Un pequeño retrato De lo que yo Aprendí con mi mamá En las procesiones De San Miguel Cuando las calles Eran de tierra todavía Así que Para ustedes Y para el público Va a ser este tema Que lindo Cuentan las leyendas La noche de San Miguel Los del barrio Se reúnen A rezar Faldas de lunares Y camisas de algodón Con antorchas Con antorchas Encendidas de emoción Que van en procesión Son hijos del sol De las estrellas Y el amor Son gente que te abre Las puertas de su hogar Son gente sincera Que tiene un gran corazón Que tiene un gran corazón Si rezas con ellos Y compartes su ilusión Se convierten en hermanos Y te aceptarán A cantar con ellos A cantar con ellos En San Miguel Bajo las estrellas Las antorchas dan calor Y los rostros Se iluminan con amor Brilla en la parroquia La imagen del protector Y las cuerdas De guitarra suenan Ya Es la fe en San Miguel Son hijos del sol De las estrellas Y el amor Son gente que te abre Las puertas de su hogar Son gente sincera Que tiene un gran corazón Si rezas con ellos Y compartes su ilusión Se convierten en hermanos Y te aceptarán A cantar con ellos En San Miguel Y que viva San Miguel Cantamos todos Con nuestro querido Santito Se convierten en hermanos Y que aceptarán Y que aceptarán A cantar con ellos En San Miguel Son hijos del sol De las estrellas Y el amor Son gente que te abre Las puertas de su hogar Son gente sincera Que tiene un gran corazón Si rezas con ellos Y compartes su ilusión Se convierten en hermanos Y te aceptarán A cantar con ellos En San Miguel Muy bien, excelente Decime ¿En qué año empezaste vos Con tu primer grupo? ¿Recordás? 1966 1966 Y fue una noche trágica Para Formosa Porque tenía que debutar Acá En la pista de Chacra 8 Y justo esa noche Se quemó Regalux Ah, mirá vos Qué coincidencia Entonces todo De luto los muchachos Se suspendieron todos Los partidos de fútbol Los bailes Todo Si, Formosa estaba de luto Esa noche Muy feo fue eso Pobre gente Pero bueno Hace 52 años Por ahí Y yo ahora El martes El primero de octubre Como dicen la gente Años tú estás 68 Así que La emboteta Ese De las tres orquestas ¿Con cuál te sentís Más realizado? ¿Cómo te dio Más satisfacciones? Las tres fueron Las tres por igual Las tres fueron Marcaron distintas cosas En mi vida Y en todos Tuve una Aprendí Tuve la suerte La gracia De que en los tres De que en los tres conjuntos Los responsables De ese conjunto Era gente Que para mí Me enseñó Por ejemplo Don Manolo Con los elegantes Papá de Roberto Ñoña Después con Cerezo Rojo Que yo hago Ese es un buen maestro Ese es un buen maestro ¿Qué otra canción Tienes Walter Para cantar? Y bueno Tenemos un Corrido mexicano Alusivo también Al Barrio San Miguel Alusivo al Barrio San Miguel Bueno Te escuchamos Bien Te vengo a decir En esta canción Oh mi San Miguel Que siempre estarás En mi corazón Con tu protección Te vengo a decir Oh mi San Miguel Toda la verdad Tu comunidad Cantándote está Príncipe de Dios Queremos pedir Nos guardes Del mal Y la adversidad Tu espada Será Nuestra protección Contra la maldad Oh mi San Miguel Tú siempre serás Nuestra protección Tu comunidad Cantándote está Príncipe de Dios A ver ese corrido No 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 Queremos pedir Nos guardes del mal Y la adversidad Tu espada será Nuestra protección Contra la maldad Oh mi San Miguel Tú siempre serás Nuestra protección Tu comunidad Cantándote está Príncipe de Dios Tu comunidad Cantándote está Príncipe de Dios Muchas gracias Walter Muchas gracias Vamos a hacer una pausita contigo Y después te volvemos a escuchar con un par de canciones más ¿Puede ser? Tengo un regalo muy especial para los romanos románticos Bueno, cómo no Especial para el profe Ah bueno, entonces vamos a esperar con expectativa dentro de un rato más Bueno, vamos a pedir a producción que nos ilustre con aquellas fotografías de artistas y músicos Personajes, mejor dicho Personajes, personajes Ahí está Nos vas diciendo A ver quién es este personaje Bueno, acá lo tenemos, me parece que es Valdomero Ah, Valdomero por su rueda Valdomero es Sí, Valdomero Yo creo que Valdomero, con todo respeto, es un duende urbano, ¿no es cierto? Y su rueda es un duende ciclo, ¿no es cierto? Con la que recorrió Formosa, lo conocieron Hasta canciones le hicieron Y le hicieron canciones Y está también en tu libro Y hará, claro Y hará unos 30 años aproximadamente, 20 años que lo llevaron al Instituto Don Orione de Córdoba Donde falleció y está sepultado Ahí está, ¿no? Es un personaje, un lindo personaje que es personaje en todos los sentidos Porque su indumentaria y su rueda hicieron que sea un personaje inolvidable Y hay negocios que llevan el nombre de Valdomero Y yo tuve el gusto de hacerle una escultura a Valdomero Que estuvo emplazada en la ciclovía de Formosa Y que posiblemente dentro de poco se vuelva a reemplazar la... A reemplazar la escultura de este... Que es una escultura hecha por vos Sí Ajá ¿Y este quién es? Lucifer Este personaje vive, no sé cómo se llama ¿Lucifer? No Lucifer Lucifer, dirá acá Sí, Lucifer Prácticamente vive... ¿Sabe a quién le parece ese señor que vende whisky en el centro? Vive en la comisaría Ah, sí, tenés razón Ah, sí, tenés razón ¿En Céline? Sí, es de whisky El vendedor ambulante Este es también un personaje digno Digno, digo, porque a pesar de todos los impedimentos que tiene Parecido Él no pide nada Él vende, trae y vende sus... Sus productos Y debe ser el único es conchabanita con chapa Oficial Ah, va a ver no perseguir y su vez Claro Pero trae lo necesario, no es cierto Cierto Juan Carlos Bogarín Este es Bogarín Este es otro gran fotógrafo De la formosa de los años... De cuando vos te iniciaste, más o menos, ¿cierto? Vos podrás hablar mejor... 58... De Bogarín que yo Sí, sí, sí Colega de Patiño Colega de Patiño Ahí aparecen los deportistas, ¿no? Pocho Navarrete Pocho Navarrete Ahí está Este otro personaje también Sí, pero... Motivador también de mi cultura Y de todo lo que siento por el arte Siempre fue un personaje pintoresco ¿En qué es pintoresco, Tingal? Tiene varias facetas Hace poquito en un... En el Facebook Vaya, que te estoy diciendo en el Facebook De hace unos días Hice una escultura Que se titula Dopicay Es una señora que está sentada en... Seguramente en un banco de la plaza Con su canasto lleno de chipa Y dice No picae Y este... El título dice De la serie Y baila porte Este... Es lo que... Es así No hace falta más explicación No hace falta más explicación Esa es la síntesis, ¿eh? No picae quiere decir No se vende ¿No es cierto? Ahí lo tenemos traer Valdomero Este... Y acá hay que rescatar la... Con botas está ahí, ¿eh? Hay que rescatar la pericia del fotógrafo Fíjate vos Locura a granel Sí, eso me llama la atención Locura a granel ¿No es cierto? Está... Qué coincidencia, ¿no? No sé si... Este... Se habrá dado cuenta el fotógrafo que hizo Esa... Esa toma Me parece que está muy bien eso Con todo respeto, ¿no es cierto? Todo... 2.999 Famosos precios Este era... Iñigues De la calle España Y... Iñigues funcional Claro Este otro personaje que se perdió también Por lo menos sé que se perdió Que nadie sabe dónde está Patos Cuando yo me inicié en la música En la última parte de la década de 1950 Tocábamos con la orquesta Copacabana en el Palenque Y Pato dormía en el baño del Palenque Pato tendría hoy 60 años aproximadamente O sea que... Toda una vida de... ¿Qué otro personaje? Acá es el mismo Pato ¿El mismo? Sí Me llama la atención como de dormía en el baño Nunca escuché a alguien que durmía en el baño Sí, sí, sí Dormía... Por supuesto, estamos hablando de un baño limpio Y grande Espacioso Y espacioso, ¿no es cierto? Así que... ¿Y ese? Y el mismo personaje Sí, sí, sí Pinta por agua, ¿eh? Sí Tiró, pinta Pato ¿Y se perdió también el...? Se perdió, nadie sabe dónde está Pato Ajá Este personaje no lo ubico A ver, Patiño, si vos lo ubicás No, no lo ubico Tampoco Bueno, pasamos a otro entonces Este sí es Lucifer El famoso Lucifer Este señor está... De hace mucho tiempo está en la policía tercera Como un... Podríamos decir un... Inquirino Un agregado Tiene... Tiene un... Sí, tiene... Algo en el pie, ¿no? Sí Tiene... Sí, tiene un problemita, sí Ajá Lucifer le pusieron a la policía tercera Sí, acá Pero otro personaje Este es otro personaje Del barrio San Miguel también Pinocho Pinocho Benítez Benítez Uno le habla por... Fanático de su barrio Le habla por teléfono tratando de engañarlo con la voz y te reconoce lo mismo Unos sensores bárbaros ¿Está una locutora? Locutora Locutora Ah, Rosita Franco Ah, sí Sí, Rosita Franco Locutora también De la radio de... De Pinocho De Pinocho, sí Abarcaba ciclismo, fútbol, básquet Pero le hizo un gran aporte Palillo Siempre se lo recuerda muy bien Totalmente Sí, sí, sí Era farmacéptico Boticario Boticario, sí Exactamente Palillo Romero Dejarano, está ahí Ahí está Mario Dejarano Mario Dejarano Un gran estudioso de folclore de nuestra región también Participó en muchos simposios folclóricos en Córdoba ¿Quién estuvo? Exactamente Es... Este... Chingo Balsamini No, no estoy muy tan... Chingo Balsamini Chingo Ah, sí, Chingo Balsamini Chingo Balsamini también es un personaje del barrio San Miguel También escribe, sí Escribe, sí Escribe recuerdos de su infancia Tito No estás viendo... No, no estoy... Tito, Tito Devolvíle en el anteojo No, no, pese Ah, los reflectores Los reflectores, sí Las luces malas del centro Esa es una angustia Esa es una carroza Este... Esa es obra tuya Esa es obra de un grupo de... Hora del San Miguel era ¿No es cierto? Porque participaron todos El soldador El herrero En esta... Pero la caricatura es tuya, ¿no? Sí, sí El diseño es mío El diseño Carrizo De Luis María Carrizo El papá Para carnaval esto, ¿no? Para carnaval Fue la tercera carroza Y la de las tres El barrio San Miguel sacó el primer premio Y con el premio se hacía un caru guasú Ahí es lo de... De carrizo Y se le invitaba a todos los que participaron Famoso caru guasú Claro Y acá está otro personaje Del barrio San Miguel Un logio coronel cantero De chacra y boquense Este es... Coronel Este es de Luque O sea que es curé Luque Ah, curé Luque, más que de boca De boca, cerrimo y de chacra Porque tienen los mismos colores Porque curé Luque y boca Claro, es lo mismo Ahí está la razón La foto anterior Allá está Don Brizuela Ahí están festejando algún campeonato Ahí se lo vea 65 y está el gobernador Montoya con nosotros Ah, claro Ahí se lo vea Ganso Mariño Sí Allá está Don Benica Don Brizuela Benito Y el gobernador Montoya vino también Sí, sí, sí Muy popular era Un radical Muy popular Sí Y digo, llenista entonces era Muy bueno Muy buena persona Ese otro Otro encuentro Yo creo que esta Esta es una barra de sol No es cierto Casi todo Ahí se lo ve a Chaparro Algunos de los Chaparro Todos detrás Está Riquelme 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 Brizuela Estas son las instalaciones de sol Sol ¿En la actualidad no es cierto? Sí, sí Una de estas fiestas que hay Claro Que hay de octubre Claro En estos días El primero de octubre O caña con ruda Uno de esas De esas Sí Ahí están también En la sede de sol Qué lindas instalaciones Tienen sol Sí Muy lindas Instalaciones sociales ¿Y ahí? Ah, aquí en clave Tabú El indio tabú El indio tabú Tabú Otro personaje Legendario de Formosa El indio tabú Nieve de Estibel Se llamaba Ajá Ahí está aquí en clave En clave Está de para bienes Dice algo así Hay un pequeño recono Daniel Patiño Daniel Patiño Daniel Patiño El hermano acá Del amigo Miguel Del fotógrafo Más conocido como Lorenzo Patiño Ahí están También Nació el día de San Lorenzo Pues Muchos temas Que le canta 10 de agosto Cantó mucho 10 de agosto Ahí está Daniel Patiño Este es contemporáneo Mío Debe tener La misma edad El 43 El 10 de agosto Ah, el menor Un año Ahí está Los mariachis norteños Está Ño Ño Esta noche Es una foto actual No hace mucho Estuvieron acá En Pasión por Formosa Actuando Que el guitarrón allá Bueno, ahí está Mingo Agüero Mingo Agüero También es otro Inquieto Vecino del barrio San Miguel Gerardo Tu hermano Mario Alma y nervio De los festivales Que se hace En el Club Sol de América También Y Osvaldo Lescano A la derecha Ese habrá sido Entonces Este El de agosto Caña con ruda Allá atrás Allá atrás Es una gran botella Porque por la ropa También no viste Mucho frío Así Y Gerardo Siempre anima Gerardo Es el hermano De acá Del profe Estamos organizados Nosotros Para agatar todo Y ahí A ver Esto es un grupo folclórico Pero no Sí Bueno Pasamos a otro Entonces Foto un poco Ahí está La mamá De veranda La más formoseña Una señora De 90 años Prácticamente La de Violeta Ahí la toca La Padre Ortuondo Y Ortuondo Y La madre Ese habrá sido Un concurso de canto Cuando se hacía Antes Y allá está Un concurso de canto Y ahí es que Mi hermano Con 14 años Salió Claro Daniel Ese formó En el Paraguay Sí Qué bueno Qué bueno Qué historia Un desfile Que están haciendo La U estaba En esa foto También Dos diyoke Están Tortuga Y Pato Güell Pato Güell De bigote Cuando usaba Bigote Es de Tortuga Tortuga En caramba Que eran Un boliche Muy famoso Carumbé Carumbé Radio en la estación Y con su jefe Con Pinocho Pinocho Y todo su equipo Sus paquitos Ahí está Clotilde Clotilde Rizuela Personaje Dicó toda su vida Para el club Toribio Gauna Eustacio Méndez Doctor Zaguer Toncho Mariño Juan Oliva Y Clotilde Rizuela Todos grandes personajes También Peanel Enviapó Procesión de San Miguel Uno de los dos proyectos De murales Que tengo Para Para el barrio Para la parroquia Que seguramente Algún día San Miguel Ha de querer Que se realice ¿No es cierto? Ahí es La procesión De San Miguel Se llama Ahí se ve La procesión Cuando sale De la parroquia Ahí se ve La ochava De una En la esquina Que está Frente a la iglesia En diagonal A la iglesia ¿No es cierto? Y Los vecinos ¿No es cierto? Se ve la luna Este también es Un Las caricaturas Caricaturas de músicos De los personajes Más famosos del barrio Músicos Este surgió De la De la muestra Plástica Que La titulé Evocación Era una idea De recordar Músicos actuales Y algunos Que Que ya no están Y que son De De la década Del 50 60 Algunos muy conocidos Como Quinclave Kiko Julio Pereiro Que ya acudieron Al llamado del señor Ya si Están coñando Allá Ahí está otro Otro personaje Del barrio Ahí está Máquina Paulito Miranda Paulito Miranda Si Ahí Tamorilla Don Ríos Estaba Como se llamaba Que jugaba en Chacra También Y era director técnico De Chacra Abrazándole al otro Quilite ¿Coleció también? Anuncio Jiménez Y el jugador Era el cocinero Del hotel Ideal Era Y el de la izquierda El de la izquierda El jugador De Solamérica El que está sentado Allá atrás Es mente sana O viedo Mente sana Sí Se lo ve ahí Ahí está Ahí está Un chaparro Tranquilo Chacra Quedó La frase Tranquilo Chacra Segundo tiempo Lo arrolla Patas Simplemente Positiva Sí 8 a 0 Perdido Tranquilo Chacra ¿Qué es lo de Bruno Sánchez? ¿Algo así? Bruno El sobero De la calle Mitre El que tiene La camisa Ahí bien grande Dice abajo Barrio San Miguel Formosa Uno banjerte Ahí otros Ahí está Ahí En la foto Hay muchos personajes Muchos músicos Que están ¿Cierto? Benítez El hermano El del medio De Pía Y el de anteojos El hermano De Pinocho Exactamente Benítez también ¿Cómo lo conocí a todos? Algunos Y ahí está González Ñoño 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 González Ahí díselo arriba Con su Con su Grupo Ahí está con su grupo Ahí Saturnino Ahí abajo Sí Saturnino López Ah Tú y detrás De Saturnino Ahí está Rubén Mendieta Rubén Mendieta Rubén Mendieta Famoso y no olvidarle Algo más León Músico Músico también Músico también El barrio San Miguel también Sí Famoso Soapuá El famoso Soapuá Negro Vega El negro Vega El negro Vega El negro Vega Alias Eniandú Otro San Miguelino también Bueno Terminamos con El negro Seguramente que está mirando Con Doña Rosa Quedaron muchos músicos El barrio San Miguel Todo tipo de En el deporte En todos los deportes Hubieron personajes que se destacaron En las artes En las artes también En el boxeo Lo quiero recordar a Ricardo Pinto Un boliviano que vino Este Como agregadito Como criadito De un cónsul Boliviano En la década del 40 Y se afincó en San Miguel también Y el cónsul se fue Y el boliviano se quedó Y vivió en el barrio San Miguel Y La gran mayoría De las casas De entre la década Del 50 60 Hasta el 70 No debe haber una casa Donde no haya un ladrillo Que puso Ricardo Pinto Ujá Hizo su aporte también Sí Acá está aportando A ver Vamos a la ayuda de memoria Músicos del barrio San Miguel José Ramón De Olas Ese es mi hermano Chuelo Alonso Mario del Río Los hermanos Ramírez Paraguay Eusebio Cuchuí Isidoro Show Eusebio León Argentino Reinal Coco Isa Hombre de Barro Ramón Ledesma Ñoño González Roberto y Manolo Los hermanos González Oscar Sanabria Walter Gómez Daniel Patiño Quín Clave Y Cacho Osorio Mira que cantidad de músicos Sí Debe haber muchísimos más Los bohemios Los bohemios Y artista plástico Y fotógrafo Guape Guape Y tenemos el historiador Y profesor Gran profesor Mi hermano mayor También fue cantante Anastasio Patiño Ah Anastasio también También tiene su grabación Con los hermanos Cáceres De Asunción Claro Los hermanos Emilio y Bobadilla Cáceres Y el otro hermano menor Cristóbal Y el otro que mencionaron Hoy El formoseño Este Paraguayo Que tiene toda su familia Músico En Asunción Ah este Formado en la orquesta De Florentín Jiménez El Jerónimo Cataldo Ferreira Sí Había otro Hoy mencionaron Que vivía acá en Formosa Y que sus hermanos Son todos músicos Ah Los Gómezachón Ah El Gómezachón Era de De No, no El primero que nombraron Con la capilla de San Miguel De los teenager paraguayo Era El primero que nombraron Que vivía ahí En la tercera Ah Quintana Quintana Claro Y los hermanos Son todos músicos Carlos Quintana Grabó con ellos también Mi hermano El mayor 51 años Duró el dúo Quintana Escalante Claro Me decía Don Martínez Escalante Pues ya se había ido Ya acudió Llamado al señor Pues Lelo Carlos Y me decía En 51 años No tuvimos Ni un sí Ni un no Y él Dice Carlos por su lado Dice Vendía disco O cerrado O cerrado a contrato Y yo por mi lado Nunca nos jodimos En un guaraní 51 años Así es Bueno Vamos a hacer una brevísima pausa Y enseguida Retornamos con más pasión Por Formosa Aquí recordando El barrio San Miguel Que a esta hora Ya debe estar Con el bullicio propio Pausa y ya retornamos De seguida Pasión por Formosa Llamada a la hermosa Hace muchos años Por el español Nacieron tus hijos Y son de una raza